Y por supuesto, andamos los saludos por ahí, al padrino de pastel Y entonces bailar desamateadito paixero Y entonces bailamos compadre, hasta que se acaben los guajaches Y así nomás se goza, el San Juan de Estudio Y así lo bailan mi gente de Arroyo de Sabino Así señor Y sírvame una copita de barrenche ñani ¡Vámonos pues! 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 ¡Vámonos pues!